Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón. Y bueno, en esta ocasión me han enseñado un pequeño truco aquí en Skyrim, ¿vale? Y la verdad es que está súper, súper funcional, me acabo de dar cuenta, hace ratito estuve investigando y todo eso, que era un metacomando que tiene Skyrim. Y puedes hacer varias cosas así, y está bastante, bastante padre. Ahorita, ahorita lo checamos desde afuera, porque yo lo chequé esto, esto yo lo chequé desde acá afuera. Y bueno, lo que hice pues es poner esto, y bueno, ya salimos. Y para que chequen, la 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 la, estoy flotando. ¿Qué pedo con esto? Está bastante padre, me puse a investigar lo del castillo por aquí y por allá, y encontré que hay una puerta acá arriba. Digo, porque ya saben que aquí esconden todo. Y bueno, encontré un chingo de cofres, cosas y XXD, ¿no? Está bastante padre, eh, la neta. Muy bien. Vamos aquí a entrar. Ya me robé todo el oro de los cofres, la neta. Bueno, no roba, roba. No ha salido a cazar dragones, y a mí, ¿qué me toca? Ah, ese güey me dijo, con las manos dentro de los bolsillos. Bueno, no me ve. Listo. Y bueno, ya le saqué todo el oro que traen en las cosas, la neta. Me dijo, con las manos dentro de los bolsillos y bien quietecitas, malditos rateros. Y pues aquí encontré un montón de cosas, son como cuartos y demás. No hay nada en especial. Lo especial solamente serían estas cosas, pero pues no hay cosas así muy valerosas. Más que esto. Que se me hizo muy extraño porque, bueno, ven que ya tengo una espada de estas. La pude haber tenido desde mucho antes. Es lo que significa. Ahora, vamos por aquí. ¿Vale? Estas puertas están abiertas porque yo las abrí. No me acuerdo dónde estaba. Encontré una puerta de madera vieja que necesita llave y no sé para qué es. Ok, ¿dónde estaba? No me acuerdo. No, aquí no hay nada. Había una puerta. Cuenta del dragón, a chinga. Ah, era por aquí. Ok. Estoy casi... Aquí está, aquí es, aquí es. Miren. La puerta de madera vieja requiere llave. Podríamos hacer la operación lo mismo. Para ver si... Es que con esto puedes atravesar paredes. ¿Se dan cuenta? Y ahí está esa madre, miren. Hoja de ébano. Vamos a ver qué dice. Tenemos una esperanza. A cualquiera que lea esto, cuidado con esta espada. Tenemos la esperanza de que... Los únicos que consigan acceder a esta habitación sean el jar de cargada blanca y su hechicero de confianza. Si alguien más lee esto, les ruego que entienda la magnitud de su insensatez. Que se dé la vuelta y que no hable nunca de esta habitación ni de esta espada. Con nadie. Ha corrompido y pervertido los deseos de los grandes hombres y mujeres. Y sin embargo, su poder no tiene igual. Matar mientras tu víctima te sonríe solo. Un Daedra especialmente repugnante podría haber urdido semejante arma malévola y retorcida. Pero parece que todos los que se atreven a brindarla acaban con los ojos enloquecidos. De los salvajes que recorren las colinas hablando con los conejos. No es ninguna ni mi edad ni los juegos más torridos de la forja del cielo pueden fundirla. De hecho, hasta los mismos trozos de carbón parecieron enfriarse al meterla junto a ellos. No podemos destruirla y no podemos permitir que caiga en manos de nuestros enemigos. Así que la mantendremos aquí oculta en tinieblas en lo más profundo de la cuenca del dragón. Para que no la use nadie jamás. Hay de aquel que elija tomarla. Voy a ver este libro y la neta la voy a tomar, banda. A ver si no me da de madre. Oigan, pero se dan cuenta que está super bloqueada la puerta con esta madre bugueada. Activar dama de los susurros. Qué chido es eso. Uy, mierda, se me olvidaba que sigo volando. A ver, no, no, no. Puedo, puedo de hecho tomarla. Ahí está. No sé qué sea esto, pero lo estoy picando y no pasa nada. Ahora sí, aquí ya le podemos poner otra vez este truquito que me enseñaron. Y listo. Podemos irnos. Y ya la tomamos sin ningún pedo. Tenemos a nuestra seguidora aquí, por cierto, de una vez. Hace rato no me apareció. Quién sabe por qué. Pero con este estúpido podemos comprar nuestra casa por 5.000 de oro, banda. Déjenme checar cómo vamos de oro. No me alcanza. Tengo 3.027 y porque compré un montón de estupideces. Me lleva. Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión es hacer que nos... Vamos a hacer que nos siga. Digo, ya que sirva para algo, ya estamos bastante pa' en chupete. Pinche mensa. Ahí viene. Puede que yo solo sea una sirvienta. Me vale gorro lo que digas. Pero que nadie piense que yo no me tomo tan en serio mi trabajo. Voy justo detrás de ti. Como quieras, Zane. ¿Nos vamos ya? Como desees, Zane. Ok, tenemos nuevo nivel y vamos a aprovecharlo en... Aguante, ¿será? O más salud todavía. Más salud, ¿no? Sin decirlo. Conjuración. Trampa y las vinculaciones. Ya lo tengo. Ilusión. Ilusión. Miedo de la multiplicidad. No. Elocuencia. No. Este es el de las herradoras. Tenemos... Puta, no, no me alcanza. O sea, no. Dice que aquí todavía no. Puta. Esto es lo de discreción. Se me hace que le vamos a subir a la discreción porque ya me detectan muy fácilmente. Tenemos arquería también y tenemos dos puntos. Tenemos... A ver. Tenemos disparos crítico y mano firme. Está bien chido. O le podríamos subir al de a una mano otra vez. Ya tenemos cuatro puntos. Ráfaga doble. Cuchilla. Quebrantahuesos. Arrasar. Y arriba hay otros, ¿eh? Carga crítica. Ataque salvaje. What the fuck. Espérate, espérate. No te me aloques. No te me aloques. Podríamos ponerla de escudo también. Golpe de poder. Desafiar. Desviar flechas. Uh. Reflejos rápidos. Podríamos... Para que ponga el escudo rápido supongo. Golpe de poder. Pinche putazote. Y desviar flechas. Yo creo que es de desviar flechas. Está muy chido, ¿no? A ver. ¿Cómo estábamos? Golpe de poder también es bueno. Reflejos rápidos. Igual reflejos rápidos. Estaría chido. Armadura pesada. Herrería. Pero aquí no tenemos para subirle. Aquí ya tenemos uno. Para encantar. Alteración. Escuela de alteración de homofísico. Producción de naturales. Puta, es que no sé, ¿eh? Restauración. Esto no. Esto no. Esto no. Ilusión. Alquimia. Podríamos... Tengo un punto para alquimia. Ay, no te la mames. Ahí está. Médico. Más posiciones que prepares. Crasado de magia. Aguante eso, místico. Miren, está bien chido. Tenemos este. Tenemos el del escudo. ¿Cómo ven? Este. El del escudo. Y el de discreción. Déjame ver qué tiene el de discreción. Apuñalada por la espalda. Movimiento amortiguador. Podríamos apuñalada por la espalda. Creo que está muy chido. ¿Cómo ven? Yo creo que ese, ¿no? Discreción. Es defensa. Discreción. A ver, aquí ya tenemos otro puntito. Arriba. ¿Qué es esto? La medida. No. Son como tres cosas diferentes. Yo digo que este, banda. Desvía flechas. Estaría bien, ¿no? Puta, es que no sé, güey. Me gustaría, de hecho, subirle la alquimia. Más que nada, pero no tenemos para subirle la pincha alquimia. Ah, no, sí. Ahí para la alquimia tiene un punto, pero... Puta, no, no sé. Hijo de la ñonga. Discreción. Yo creo que le vamos a subir la discreción mejor. Puñalada movimiento amortiguador. Vamos a subirle a este. Puñalada por la espalda. Pasar más que punch, ¿no? Ahora. ¿Qué vamos a hacer? No sé, no sé qué vamos a hacer. Uno pensado. Una misión secundaria, tal vez, ¿no? Sí viene atrás de mí. Qué chido. Pensé que no. Si hago esto, se baja por las escaleras y... Y dije, se sigue en una línea, pues ya valió madre, ¿no? ¿Saben qué? Lo que vamos a hacer es una misión secundaria. Tenemos un montón. Una rata rinconada. Habla con Big Port. Encontra palabras sobre Welling. Margaret. Ha perdido... ¿Qué? Me ha pedido que busque pruebas relativas de la situación de Margaret a la que atacó en plena luz del día en el mercado maracón. Ah, pero eso está bien lejos. La casa de los horrores. Me he encontrado con... Molak Bal. Señor de la nominación que me ha pedido que purifique su altar. En la casa de una puta, eso también está bien lejos. Vamos a hacer el de varios mejores. No es como que más papa, ¿no? Buscar el escudo ascensor del rogui dentro del escondite de cuchillo perdido. Vamos a hacer eso a ver qué pedo. ¿Va? Pues para eso... Bueno, voy a adelantar. Espérame, déjame checar algo. Eh... El objeto, sí. Y las armas. Quiero saber qué pedo con esa arma. Tengo aquí la de ébano. Tengo un montón de tonterías que debería de ir a dejar primero, pero bueno. Esta madre. También es de ébano. Pega 18. Y esta pega 24. ¿Cómo es de ébano? Oye, es como una katana. ¿Ya vieron? No sé qué pedo peso. Valor 2000. Solve la esencia vital. ¡Ah, chinga! Pero no lo puedo recargar. ¿Por qué? Absorbe la esencia vital de tus enemigos. La sangre del engaño la fortalece. Oye, güey. Es como de la maldad. Maldad, tú eres... Chinga, ¿dónde estoy? ¿Para dónde hay una...? Es para acá. Chido, vamos. Malditos sean esos melenacres. Melenacres deben respaldar las capas de las piranchas. Bueno, lecuata, muévelas. Lo que no sé es que si puedo viajar rápidamente con esta vieja o no. Es lo que no sé. Bueno, ahorita checamos, ¿no? No hay pedo. Compañeros, ¿se encuentra el fragmento? Aguantura, lo he echado propio. Es una portadora de no sé qué. Oh, que la chingada. A ver. Esa está acá, güey. Pero no conozco ahí. Así que nos vamos a ir aquí. En chinga. Esperando que, claro, me siga esta pinche mensa. Vale, gorro. Ahorita vemos qué pedo, ¿no? ¡Ahí no mames! ¿Qué pedo con ese pinche oso? Pégale al hijo de la perro. ¡Pero tomé! ¡En corto! ¡Ah, miren nuestra guerrerota! ¡Qué chingón! Voy justo detrás de ti. O sea, típico así, saliendo, saliendo, me salió uno de esos cubleros, chaval. Déjame checar algo. Es para allá, güey. Está bien lejos. ¿Y hay una puerta? ¿Por qué hay una puerta? ¡Ah! Ya sé dónde me pusieron. ¡Qué poca madre! Espérame. Ya se va a haber reiniciado todo. Así que estos güeyes deben tener... ¡Ah, güey! Van a tener algo bueno. Aquí vi otro güey. Ganzúa, oro. La carne me importa un carajo. ¡Chido! Las ganzúas son lo que más me importa. Bien, mensa. ¿Me sigues? ¡Minta madre! Se buggeó la pinche estúpida. ¡Vente! Vamos a poner un poco de luz porque esto no se ve chido. Amortiguar. Ah, esto es lo sigiloso, ¿no? Alteración, luz de mago, luz de vela. ¿Ves? Listo. Y ahora sí, vamos a armas. Vamos a llevar la nueva de Eva, ¿no? A ver qué pedo, ¿no? ¡Ah, es a dos manos! ¡Cámaras, eh! Es que sí está bien choncha. ¿Sí que? ¿Qué pedo? Me preocupa que se me buguee la mensa esta. Puta, y no hagan lo que tienen que hacer. Además, si ya está, se ha de haber reiniciado el pinche troll de ahí abajo. Le metemos una putiza. Para que no se sienta bien chiles. ¡Ale, güey! Ahí cuando quieras, ¿eh? Eso que se ve ahí, supongo que es como vapor o agua, ¿no? Al viento, la... ¡Uuuu! ¡Toma! ¡Oh, absorbe algo! Déjenme ver si está el pinche troll. Y la vieja esa, ¿qué pedo? Ahí viene. Por la mamá, me ha asustado un chingo, güey. Ahí está el güey. ¡Va a volar, hijo de la verga! ¿Quién sabe que la absorbe? ¡Ah, culera! ¡Me lo robó con un flechazo! ¡Qué pedo! Gracias a Trotsy me lo llevo, porque luego traen cosas bien chidas. La raíz de Nidin. ¡Mila al señor! Cadáver. ¡Muchos cadáveres piteros! ¡No traen nada! Pinche polvo de huesos, ¿para qué servirán? Falta que sea para algo bien OP. Así ya me vale más. Pero si hago falta que sea para algo bien cabrón, y yo acá... ...dando los dos al dañón. Y ahorita vamos a encontrar un pinche diente de sable. Está buena la espada, pero me gusta más la otra. Puedo tener el escudo. ¿Era capaz de cruzar el río así nada más? Porque, híjole, es bien pendeja, güey. Puta, ahí está la corriente bien gruesa, eh. ¡Uy, güey! ¡Véanla! ¡Véanla! Pinche men, se va a morir, güey. Puta, alegría. No, ahí viene ya, chido. A cómo me castra venir en la noche, chico. ¿Saben qué podemos hacer esperar? Son las 2 de la mañana. 3, 4, 5, 6. Unas 4 horas para que no esté tan oscuro. ¿No? Listo, vámonos, miren. Huevo. El solecito, todo el pedo. Estos bosques me dan miedo. Siempre me encuentro algo bien raro. No, y aparte dicen que hay unas criaturas mágicas por ahí, cabrón. Entonces, hay que tener un chingo de cuidado. No, 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 no. ¡Y, su madre! Un risco, no, 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 no. Y, ¿saben qué es ahí abajo? Por donde chingadas bajaré. Voy a tener que darle la vuelta seguramente. Mente mensaje. Puedes a caer. Un conejito. Un conejito. Buf. ¿Qué pasará si le hago el fusdorra al pinche conejito? Ha de salir como pinche cohete, güey. Ah, aquí está el camino a este. Chido. No voy a guardar la espada para que guarde ella sus armas. No tenga pedo, ¿no? Unas piedritas. Unas piedrotas. Sí, porque aparte vamos más lentos y traemos cosas afuera, ¿no? Es ahí. Ahora, ¿me sigues? Pinche camino viene acá, ¿no? Está cabrón. Un zorro. La otra vez me atacó a un zorro verde, ¿se acuerdan? ¿Qué pedo hice? Pinche zorro loco. A ver, corre eso, ¿qué pedo? Ah, mira, va agachadita y todo el pedo. Vente, no hay pedo. Huevo. ¿Eh? Ay, güey. ¿Chingas? ¿Es por allá, huevo? Puta madre. Ya ni lobos me encontré. Ya creo que ya maté a todos, güey. Ok. Dicho y hecho. Encontré a otros lobos. ¿Dónde están, putos? Ahí vienes. Puto. Mátalo, mátalo. ¿Eh? Le metieron un flechazo en el culo, ¿vieron? Miren. Ajá. El flechazo en el mero cutiflowers. Chingón. No, sí ayuda, ¿eh? Miren, que no hará mucho crítico, mucho daño, lo que quieran, pero sí ayuda. Oh, que la verga, ¿dónde es este pedo? ¿Dónde ahí, entonces? ¿Dónde chingados es? ¿No me lo está marcando para allá enfrente? Una bruja, güey. ¿Ya vieron eso? Ahora más... Vamos a meterle unos putacitos. Y está como de ver chingadas a tu madre. ¡Moco! ¡Qué buena puntería tiene esta vieja, eh! No manchen. La compañera es bien pro, güey. Qué loco. Uy, se le ven los chones. A ver, la bruja con chones. Bonita bruja con chones. Mi flecha élfica, gracias a sus pinches plumas, no sé para qué sirvan. Oh, se había peleado con una criatura de esas mágicas que les digo. Órale. Qué loco, güey. Pero vámonos por acá, creo. Ay, güey. Déjame checar bien, porque... Puta madre, resulta que... ¿Para dónde chingados es? Vente, 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 vente. ¿El chinga está peleando con un oso? Escucho un oso. Pero no sé dónde está. Qué verga con esto, eh. Pinches cráneos y todo el pedo acá. Pero no, no es ahí, eh. No es en ese castillo. Es acá. Ah, debe de haber una cueva aquí o algo. Me supongo. Sí, es aquí. Cabrera del diablillo. Miren estos güeyes. Ah, pobre cabrón. La cuenca del cuchillo perdido. Fuck you. Me parece que está hardcore este pedo. Eh, yo lo. Entonces se trata de aventarnos a la aventura chido, ¿no? Yo no vine aquí a ser un pinche granjero estúpido y pedorro, ¿no? Yo vengo aquí a recuar la... Ahí la vieja está. Ahí viene, va. Agachadita, agachadita. Denme cuenta. La chinga, esto no es el lugar donde topé al oso. Que si es aquí, miren. Ya el oso me la... Hasta ahí hay unos güeyes. No sé si los ven aquí, no sé qué hay. ¿Eh? El chinga me vio. Bueno. Vamos a darles matarili. Me he hecho elfica 16. ¿Cuánto baja la enana? 14. Hola, elfica está más poncho. Bueno, vamos a darle con la... Esta madre enana. Lo quemo. Chinga, eso. ¿Ves? Ay, güey. No, la vieja es otro pedo. Le voy a dar al güey primero. Vientos. No me alcanza a ver hasta acá, güey. Puta. Y volvió a hacer ruido. Ahí está el güey. No te quites. Hijo de ya. Aguanten, aguanten, aguanten. Y ya estoy oculto. No lo alcanzo a ver. ¿Están detrás de unos barriles o no? Oh, ya lo creo que... Sí, ahí está. Ahí está. Hijo de la chingada. No le puedo dar, güey. Oh, que su puta madre con ese güey. ¿Cómo se mueve? Ya, vale. De verdad. Ah, miren, chingan. ¿Cómo me lo voy a matar? Toma, por pendejo. Pero casi le pega, güey. No, que está chido tu pedo. Espérenme, déjenme ponerme arma, espada, edu. Puta, madre, ¿donta? Aquí estaba. Bueno. Cerveza, granate. Vente agachadita, carnala. No sabemos por qué viene. Eso está bien, mocochón. La pata y se murió. Qué pedo. Ve la llave. Le echas culeras. No hay pedo. Mira el chingón. Qué bonito es lo bonito. Usa soporte para no sé qué. Y todas las flechas que aventé. Qué pedo. O sea, ¿ya se perdieron? No debería, güey. Este río se me hace que tiene algo. No lo he revisado. No lo he revisado bien. Aquí me van a caer un chingo de güeyes. Bien, ahí abajo debe haber algo. Oh, ya sé qué es esto. Aquí hay un chingo de arqueros. Ahí hay un güey. ¿Ya lo vieron? Tienes el arquito. Oh, si yo saco espada, ella saca arco. Si yo saco arco, ella saca espada. Wow, no mames. Sería una mucha mamada, ¿no? Vamos a quemarlo por culero. Va a ser culeros, ¿no? 165. ¿Lo ven? Ah, no, ahora sí. Ya te voy a hacer. Ah, son dos, güey. Moco. Ahí está. Es que están viendo a esta vieja. Ahí viene, ¿no? Ah, que lache. Dale con su puta madre. Pégale, pégale. Tíralo a la mierda. Ya se cayó el pendejo el solito. Allá arriba, mire. Ah, que su puta madre. Que se quite ese güey. Vale, de verga. ¿Me has preparado para morir? Sí, te arrojé. Oh, que la verga. Ahí está, ¿eh? Bueno, ya vamos a cambiar de pinche... Mamá de esta ya se le acabó el punch. De todas formas. Puedes esconderte de mí. Vale, puta. Y el güey de acá abajo, qué pedo, ¿eh? Si le puede dar, ya la armó. Y si me hago para atrás. Bueno, a ver, aguanten. Y el güey de allá abajo, sigue allá abajo. Pero, pues, qué pedo. Como la... Ah, súbete. Ah, súbete. Pichimadre. Ah, le dieron un flechazo, hijos de su puta madre. ¿Por qué no me juegues al güey? ¿Por qué no me juegues al güey? Pues, hay que juntarle un poco abajo porque está cabrón. Ahorita la curamos, aguantenme. Yo no la quiero que la mate. Ay, qué pinche madre. Toma. Ah, se cura ella sola después de un rato, ven. Oh, mierda. ¿Ya vieron cómo? Sí, me bajaron un chingo, güey. Alteración, destrucción, conjuración, ilusión. ¿Dónde está, güey? Restauración. O sea, menos... Supongo que es con este. Ahí está, miren. Ah, la curé. Qué chingón, eh. A huevo, banda. Y ese, me imaginé que era para esto, básicamente, porque no lo había utilizado. La neta. Yo me pregunto. Aquí había un güey, ¿no? ¿Dónde está? Sabe de haber ahogado el pendejo. Ahí, en esos túneles, se me hace que hay algo. Muchos monos putos. ¿Qué pedo? ¿Eh? ¿Alguien está aquí? Mire, hay alguien aquí. Ah, vale. Está acá arriba el güey. No sé si se escucha a alguien. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Ahí está el güey. ¡No! Se va a caer... Puta, ya, olio. Toma, por puto. Aquí hay una con más chingón. Flecha orca. Palabras y filosofía. ¿Qué es esto? Pues, ¿quién sabe qué sea? Pero ya me subió igual. Los punch. Los punchos. Los puntos, ¿va? Mete. Aquí no hay nada. Oh, es que aquí estaban. Esos güeyes están acá abajo. A ver, ven acá. Voy justo detrás de ti. Como quieres, Zen. Quédate ahí tantito. Déjenme ver aquí, qué chingados. Parece un camino como de que aquí hay algo. No, no, no hay nada. Y el güey ese que se cayó ahí, se cayó y ya. La chingada. Miren. Ahí hay algo. No, no hay flecha. Quédame ir a nadar a ver qué pedo. Miren, un pescadito. Ven. Y el güey ese que mataron. Qué pedo. Bueno, se cayó, pues. Ven aquí hay túneles, güey. El güey ese. Ahí está, miren. Ah, se ahogó. Por pendejo. Lanzúa, oro. Además, no importa un carajo. Otro pescadito. Yo pensé que estaba bien profundo este pedo, pero no. Salmón, gracias. ¿Nos vamos ya? Sígueme, guapa. Como desees, Zen. Te protegeré con mi vida. Ya se me acabó el gameplay, la banda. Pero vamos a darle un poco más. ¿Cuánto vienen ahí arriba? Hay un güey ahí arriba. Sí le di. Sin querer, pero le di. Aguántame tantito. ¿Lo tengo ahí enfrente? No lo veo. Ah, no está. Pues ahí está. Ese es el chiste, ¿no? Gansúa. No, ¿saben qué? Que no era el mismo que se cayó solito. Porque aquí... No, no era el mismo. Es como... Le voy muy lento. Ahí hay una trampa. Rocas. Hoy vienen esos putos. Ahí hay un güey. Ah, me voy a pegar una roca. Hijo de la chida. Aquí hay unos... Ah, la madre. Son un chingo. Yo estoy pendejos. No, no, mames. ¿Quién le disparó? Hijos de su pinche. Ah, le pegó una roca. Ok. Bueno, así sirve que utilizo este de restauración. A ver, pues ya. Consagra al sacerdote, ¿ni qué? Las bolas. Ese sacerdote gay. Es que, miren, aquí me muestra un güey. Ahí viene ese hijo de la chida. Pendejo. Ahí viene el otro. Pendejo, se pegó solito con la piedra. Se rompió la pata con la piedra. Pinche inútil. Pendejo, bastardo, idiota. Ay, ese es el güey. No lo había visto. Otro por pinche puto. ¿Venga, qué? ¿No le había dado seguir o qué pedo? Sigo aquí. Ve tú primero. Te sigo. Vale. Oh, espérame. Muy bien. Ya lo había revisado. A ver, este pinche noob. Ah, flecha orca. Este también. Esto no. Ok. Pues continuamos. Déjame ver acá primero antes de continuar. Pero aquí donde están, miren. Es para allá, vale. Un arco. ¿Quién se acuerda qué pedo? ¿Quién sabe? Ahorita seguimos para allá. Vamos a ver acá qué pedo. No me quiero perder nada. Acuérdense que necesitamos 5.000 baros para poder, este... Comprarnos una casa. Ya quiero una casa, chile. Ay, ah, que la verga. Era para que no me viera y estaba el güey sentado. Hijo de su puta madre. Vamos a probar el filo de ser hijo de la chile. ¡Horale, cabrón! Ya, pendejo. Ya estuvo bueno. Métale un flechazo en el culo y lo matas. Que lo mate ella, ¿no? Vamos a ver. Si no me lo... Ahí estuvo. Eso es todo. Eso es todo chingón. Miren. Genial. Genial. ¿Eso es hierro? ¡Ah, huevo! Es hierro. Es que esto me da oro. Con la transmutación me da oro. Ah, qué chingón. Ahí está. Cambio de... Ahí está. A ver qué traía este güey. Dame, dame. Gracias. No había algo interesante aquí, por lo menos. Aquí hay un cofre. Mucha de combate, no manches. ¿20 más 5? Histeria. Pergamino nuevo. Una manzana. Aquí se echó a sus jetas. Aquí se la calaba el güey, ¿verdad? Pues bueno, amigos. Hasta aquí dejó este episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima con más Skyrim, la hija del dragón. Para continuar en esta misma pinche misión. Que en esta ocasión... Bueno, en la siguiente ocasión vamos a entrar en... Bueno, pues ahí es donde nos dicen, ¿no? Más que nada. Cámara Lavandia Urish, nos vemos.